Estamos grabando la segunda parte de los jardines de Monet Aquí es donde Monet se expiraba Se vendía aquí con su cacharrito Aquí Monet ¿Puedes hacer algo? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Fuera? De las cargadas ¿Me he quitado? Mira para cuando Se va a ser llorando ¿Qué es esto? ¿Está más sensible? ¿Yo voy para allá? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Un río chulillo Aquí Esos niños hablan un idioma que no se cual es Esos niños hablan un idioma que no se cual es No se ve No se ve No se ve No se ve Gracias por ver el video.